El suceso no existe sin la disciplina, sin el trabajo. Obviamente fue un año muy difícil para todos, tuvimos 13 meses ya sin pelear tenemos, pero esta pelea en cuanto pasó lo de la demanda que pudimos salir bien de eso, en una semana o dos semanas arreglamos esa pelea, no fue tan complicado. Me siento bien, me siento fuerte, rápido, confidado. Estoy listo, listo para ir. Eddie y yo tenemos la meta a corto plazo de ganar todos los títulos en las 168 libras. Saúl es el mejor boxeador del mundo y tiene que pelear con los mejores, nosotros sabemos de las capacidades que tiene Saúl, Calum tiene dos cinturones que nosotros queremos y nosotros para ganarle y para ser campeones tenemos que ganarle a los campeones y a los buenos, no podemos escoger a uno que no tenga cintos, él los tiene y vamos a ir con él. Y si después los tiene uno que mida 10 metros y si pesa lo mismo por Saúl vamos a ir por él también. El entrenamiento en sí y todo lo que conlleva el entrenamiento me hace que me den dolores muy fuertes en mi cuerpo, en la madrugada me levanto, el dolor me levanta, me despierta el dolor que tengo de tanto del entrenamiento. Voy a estar más enfocado en lo que es la pelea, cómo ganar la pelea bien y creo que me va a servir mucho, pero la verdad es que siéndote sincero extraño mucho el ver a todos los fanáticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!